Olvida que fuiste para mí la pena más grande que he sufrido No intentes mi angustia consolar, te quise, te quiero y no te olvido No me digas nada, sigue con tu vida llena de placer No me digas nada, yo no te reprocho tu falso querer Deja que me pierda entre la tristeza de mi soledad No me digas nada, sigue tu camino, yo me quedo a tarar No me des disculpas, yo de todos modos sufro por tu amor Si eres buena o mala, yo no he de juzgarte, que te juzgue Dios Vive como quieras y yo espero que el tiempo me dé la razón Y ya verás mañana cuando me recuerdes lo que fue mi amor Deja que me pierda entre las tristezas de mi soledad No me digas nada, sigue tu camino, yo me quedo a tarar No me des disculpas, yo de todos modos sufro por tu amor Si eres buena o mala, yo no he de juzgarte, que te juzgue Dios Vive como quieras y yo espero que el tiempo me dé la razón Ya verás mañana cuando me recuerdes lo que fue mi amor Lo que fue mi amor No me digas nada, sigue tu camino, yo no he de juzgarte, que te juzgue Dios